Sí señora la consentida Luisa que ya nos acompaña para Mayjado El joven de la sonrisa eterna Mayjado Gris of el Club Santa Julia Que nos acompaña para saludar a mi canalita Gaby de Culhuacama Vamos a estar con ella el próximo día 23 de febrero celebrando Su preaniversario va porque no es el chido todavía va Ah bueno Vamos a estar con el negro feo Mi amigo Raúl López en sonido sonorámico Mi compadre Mario Alberto en Simón Esferma y Ron Sonido Gingers y el Verraco Ahí nos vemos y el 63 de febrero en el Cosmos 2000 No se les olvide hasta lo que sí Vamos a invitarnos este día jueves Vamos a estar allá Nada más y nada menos en el Salón La Rumba Ayer en el Catepec con mi amigo DJ Yaktar Todo confirmado Vamos a estar con el ritmo y el sabor del Verraco Saludos a los trinocos JP, Ciudad Lago, El Aborto, El Migajas Hasta Chico Nautra para los chiquitos Luz, Nacho Garibay, Aldo Ruso Y todos los amarritas de San Panchito, La Raza Para el campo hasta Santa Marta, Dormitorio 4 De parte de mi canal Lechoro y la banda de las drogas de Tijomán Un saludo para ellos La banda de las albastrados Aragón, mi compadre El Melga para Sonia Canarito y la organización Melga de Marcanza A mi compadre Cabezas Qué bueno que ya nos acompañe para saludar A Eranti Montiel, un saludo para ellos Que están con nosotros para saludar A Minaya y Manuelito, sabor y clase Desde la Progreso Nacional, un saludo para ellos Qué bueno que nos acompañan En esta ocasión de la misma manera Para saludar a mi canalito El Cumbalo Para su hijo y sonido a los compadres Qué bueno que están con nosotros para mi canalito El Lápiz Al famoso Niñote y todos los Cóndors Un saludo con cariño para ellos Que ya nos acompañan en este segmento musical Para el Tobi y para el Penano La banda de Prado, Catepec, Cepre Berracos De Corazón Y les vamos a dedicar ese tema Hoy para todos los buenos bailadores Que se han dado cita En esta noche mi amiga Vélez Al Sabrosita A mi amigo Raulito Un saludo para ellos Para saludar a la consentida Luisa A Mercado Crisover Que ya llegaron para los emperadores de la rumba Que están con nosotros en este segmento musical Para saludar a Jonathan el Elegante La princesita, sí señor Un saludo para ellos Que ya nos acompañan Y vamos a bailar una salsa Que tenemos lista ya Para saludar a mi comadre La Pep Ay Pepis Qué bueno que nos acompañe La Pepis Un saludo para ella Qué bueno que están con nosotros En este segmento musical Para la banda Betos y Betas Que ya nos acompañan Les dedicamos Una bonita salsa Para bailar y gozar con el berraco Para el famoso mascote Allá en Finaderbia De parte de mis grandes amigos En Chivo y Connie Sonido sin nombre Señoras y señores Llegó el momento de hacer la salsa Y dice Perraco ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Ahora las danzas! ¡Sí! Con la auténtica voz del barrio en México ¡Oh! 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 ¡Vamos a ser los locos! Y formó aquí ¿Cómo dices? Siempre un rumbo ¡Ay! Para los rumberos ¡Iván y Diego Campamento 12 de octubre! ¡Oh! ¡Oh! La juventud ¡Perigüenza organizada para el pin y el diablo de la pensil! ¡Para mí me ha gustado! ¡Coyito Lupe de Santa Junia! ¡Van a Berraco de Grasol! ¡Perraco! ¡Ese come galletas! ¡Y sonido love! ¡Y sonido love! ¡La chaga! ¡Todo rumberitos de Colombia! ¡Bajado Hugo! ¡Y en general! ¡Cabita de la graniza para las esposas! ¡Para los super reyes hoy! ¡Siempre un rumbón! ¡El picas! ¡Toda la banda! ¡Pirraco! 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 ¡Es la reina del guaguaco! ¡Pirraco! 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 Del Guaguaco Vamos a ir Mi caranito Heriberto De Sotones del Montuno de Tijomán Ahora es que voy Es la reina Del Guaguaco La terrible Richie He chupado la bala de Tona Venga Sabó Queque Pamela Sonido sin nombre Que se caiga Porque llegó la reina y esa Se caiga Ahora que llegó el sabor Salud Emanuel Sonido con clase Puro San Juanico ¿Qué, qué, 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 qué ¡Salsa Lomar! Buena, buena, bien Barco Nietzsche, Cabeza de Lápiz, Dani, Daniel Y yo te quedé mi piti Todos los cóndoros Para mi compadre Oscar Flores Hermita Zaragoza ¡Salsa Lomar! ¡Dale a la salsa! Para todos los salseros ¡Copadre Gaturre! México Chivo Tiene potencia y tú no incorregibles sin culo Cañando bonito Carlos Rubio Yanque ¡Vaya, vaya, vaya! Berraco Ya llegó la doble en el San Juan de Aragón ¡Paro, paro, paro! ¡Hasta que se rompe el cuero, chicharrón! Esos carranocos, Dolores Hidalgo Organización Vidal Tranquilip, Vial, Marca Yaira, El Morro y Marro, todo lo van a... Berraco Niño, bien tonito, al lado los elegantes se van llegando ¡Ese coca y son de la madre! Mi canalito Gozi Arden, la Valle Gómez Va mi canalito el Gozi y los Codos ¡Sí, señor! Mi chamaco a los mar Por Asunción para mi compadre Vento ¡Todo la madre! Y mi compadre Gaturra Vengo con mis salsas ¡Vaya! ¡Demasiado! ¡Vamos a ver! ¡Guau, guau, guau! Recuperando el go ¿Cómo dice? ¿Sabes que estoy en lo cierto? ¡Guau, guau, guau! Y yo te traigo ¡Guau, guau, guau! Para que gocen todos ¡Guau, guau, guau! Te callas ¡Guau, guau, guau! Que venga... ¡Para! ¡Ay, que circulas, un saludo! ¡Oh! Yo soy la reina del cuero ¡Ándale, compadre, Robo! ¡Oh! Esa brosa la salsa Otro cachito dice La BNW Peñón de los años Dice Dominique Messi, Charly Guana Berreja de Coraza Dice El monstruo de Miguel Don Villes Para el comandante Aguirre ¡Sí, comandante! ¡Sí! Vamos a bailar Que se caiga Porque llegó la reina Y esa Ahora que llegó el sabor ¡Qué, qué, qué, qué! Entre pables y bocinas El rango El mejor de las heridas Vaya con sabor Para El marro La banda de triángulo Siente verrajo De corazón ¡Salsa la mar! ¿Cómo dice Vamos a bailar ¡Salsa! Para la gente de Velacruz Para Cocoy, Mari y la pequeña Saraí ¡Claro! Ellos son verragos de corazón ¡México! ¡Chico! ¡Los picudos de picos! ¡Claro! ¡Esta noche! Para Mose y la flaquita de la cenza ¡Claro! La misionita azteca de caracoles ¡André! ¡Claro! 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 Mi compás de chinos y la nueva imagen ¡Aida! ¡Verraco! Mis hijados, el Burgallentón Valle de Guadalupe, como siempre Para mi compás, el pollo de delicias Que ya lo vamos a mandar a Puente de Vigas Los sábados y los domingos ¡Aida! ¡Claro! Bien como suena mi tambor Que recorre mis penas y da calor A todo el mundo traigo alegría Del fondo de la mamía Vengo con mis salsas Y me dan demasiado Pa' mi niño Garciño Mízaras Uriel Y las niñas cardíales Esa chiquis La Gio de Tola El Pelucas Y Calalito el Ratoncito Y Amiga Lili Un saludo hoy Mejado el Oso Que sabroso Para Fanny de Tola Soy la Reina Del Guahuancó Continuamos adelante señoras y señores Hoy bailando haciendo la música El ritmo y el compás Del verraco de los Unidos En México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!